Falleció tan solo con 30 años. Yo sé de una que hoy va a visitar la tumba de Sonia Martínez. María Sonia Martínez Mecha, conocida como Sonia Martínez, nació en Madrid el 23 de septiembre de 1963. Hija de Jesús, que trabajaba en la base militar de Torrejón de Ardoz, y Petri, que ejerció de modista. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por el deporte, tanto la natación como el atletismo. Su hermana Irene fue gimnasta profesional. Se inició en el mundo del espectáculo debido a un primo suyo, Roberto Arcazar, productor de televisión española, que le animó a presentarse al casting del programa infantil 321 Contacto 1982, en el cual debutó ante las cámaras. Su popularidad aumentó al presentar el programa infantil Daba Daba Daba, 1983 a 1984, sustituyendo a Mayra Gómezquen. Debutó en este programa entrevistando al jugador de baloncesto Fernando Romay, mostrando entonces poco interés por la profesión de la actriz. En esa época rechazó dos trabajos que pudieron haber cambiado su perfil artístico. Ser azafata del programa 1, 2, 3 y actuar en la película La vaquilla, de Luis García Berlanga. Participó a mediados de los años 80 en diversos largometrajes, como Epílogo, de Gonzalo Suárez, cuyo papel era la de estudiante de literatura. Violines y trompetas, de Rafael Romero Marchent. Papel de María, hubo el rollo de septiembre, de Mariano Zores, en 1985. Perras callejeras, de José Antonio de la Lomba, también en 1985. A finales de ese año se produjo un pequeño parón en su carrera a trasladarse a Nueva York para perfeccionar el inglés y cumplir así una promesa hecha a su madre Petre, que falleció por entonces a los 43 años de edad de un cáncer fulminante. De vuelta a España, tuvo su papel como actriz más continuado en la serie Segunda Enseñanza 1986. Un papel menor fue determinante en su carrera. Un capítulo en una serie de televisión alemana, rodado en la isla de Ibiza, unas fotos tomando el sol desnuda en un descanso del rodaje, fueron publicadas en la revista Interview, según ella sin permiso, hecho que fue un escándalo para televisión española por el perfil artístico que tenía Sonia Martínez, asociado al público infantil, por lo que Sonia fue apartada del programa que presentaba en ese momento. Tras ganar un juicio a Televisión Española, logró su readmisión, elegida para presentar el programa La Bola de Cristal. En 1988, Televisión Española tomó la decisión de suprimir el programa. Con ello se dio por terminada definitivamente la relación de Sonia con la radio televisión española. Tris se trasladó a vivir a Burgos con una nueva pareja sentimental. Comenzó a sufrir depresiones que se agudizaron y más tarde se conoció que Sonia padecía una adicción a la heroína. Se casó con José Manuel Padilla Bravo, hició tratamientos de desintoxicación sin resultados. En 1990 a Sonia le comunicaron que era portadora del virus del SIDA. Sufrir un aborto tuvo una hija llamada Yaisa que nació con anticuerpos de su enfermedad. Los años finales de la vida de Sonia transcurrieron en gran parte en la indigencia y en el submundo madrileño de los delincuentes. Hubo iniciativas para rehabilitarla con tratamientos más fiables como la del músico José María Cano. En 1994, Sonia realizó su último papel cinematográfico en la película Dame fuego, pero su salud se hallaba ya muy minada por el SIDA y finalmente falleció el 4 de septiembre de 1994 en la madrileña clínica de la Concepción. Fue enterrada junto a su madre Petri. ¡Gracias! ¡Gracias!